¿Qué es la educación costarricense? ¿Qué es la educación costarricense? Liberación Nacional, la fracción completa está apoyando la educación costarricense. En el año, en el periodo 2010-2014 me correspondió como diputado apoyar precisamente el proyecto de ley para la creación del FES. Y hoy estamos nuevamente en la lucha por el recurso, por el presupuesto de las universidades. La universidad se defiende, la educación se defiende y aquí estamos los universitarios dando esta lucha.